La ANDA asegura en documentos públicos que perforó 55 pozos en el área metropolitana de San Salvador entre 2018 y 2021 como respuesta a la crisis de agua potable. Algunos de esos proyectos fueron presentados como la respuesta definitiva para el grave problema de abastecimiento de agua potable que sufren colonias de los ahora distritos de Sollapango, Ilopango, Apopa y Tonacatepeque. La realidad es que en 2022 solo 21 de estos pozos estaban funcionando y produciendo agua según los planes. De los restantes hay 7 que están produciendo poca agua, 4 no producen agua en absoluto mientras que de 22 no hay evidencia de que alguna vez hayan existido. Este periódico pudo identificar que dentro de esos 22 pozos de los que no hay registro hay casos en los que los proyectos fueron anunciados como concluidos en ejecución durante ese periodo pero no entraron en funcionamiento. La mayoría de los 1.7 millones de habitantes de esas colonias y comunidades afectadas continúan enfrentando a diario el desafío del desabastecimiento del agua potable que afecta sus negocios y actividades diarias. El ex titular de ANDA que más apostó por la perforación de pozos como salida a la crisis fue Frédéric Benítez, quien habilitó 39 pozos durante el año que duró su gestión. De ese total, 18 no aparecen en el sistema de producción de agua. Uno de estos casos es el Pozo 3 de la colonia Popotlán, anunciado como parte de una promesa para independizar a a popa del sistema de las pavas. Nunca fue construido. Otros dos pozos fueron perforados pero no puestos en funcionamiento. Los pozos 2 y 3 de la finca Chantecuán en Soyapango, construidos hace dos años y actualmente fuera de servicio. En los pozos secos está el de la colonia Guadalupe en Soyapango. En mayo de 2020, Frédéric Benítez anunció su inauguración por un costo de 250 mil dólares. Se secó nueve meses después, según los reportes. El problema de los pozos secos no es reciente. La ANDA ya había advertido que entre 2008 y 2016, 45 pozos dejaron de producir agua. La información de la autónoma también refleja que el sistema de pozos en el área produjo menos agua en 2021 y en 2022. Entre 2018 y 2022, el Estado invirtió 12 millones de dólares en la promesa de resolver la crisis de agua mediante la perforación de pozos. A pesar de las inversiones millonarias del Estado en la perforación de pozos, la situación no ha mejorado sustancialmente para los residentes del área metropolitana de San Salvador. Lea la investigación completa en laprensagrafica.com